Panamá, Puerto Rico, Estados Unidos musicalmente hace muchos años. Las colaboraciones, cientos de colaboraciones desde la época de la salsa y ahora de la época urbana. Obviamente siempre nos hemos entrelazado. He tenido la oportunidad de entrevistar muchos talentos panameños que por cierto adelanto que estoy loco de conocer Panamá. Nunca, nunca, nunca he ido a Panamá. La única vez que fui fue una escala. O sea, no he ido a Panamá. Esa es la verdad. Así que nada, quiero presentar a este pana que es un gran productor. Me gusta su sonido a unos niveles de que ya identifico qué canción él produjo porque tiene su esencia bien marcada. El tipo le encanta romper las fucking bocinas con el bajo. Yo quiero que me explique cómo realmente él logró tener su propia identidad porque ha llevado su sonido a donde lo tiene. Acabé de sacar un disco hace meses que se llama Always Dream. Está aquí con nosotros desde Panamá. Obviamente semana de premiación acá en PR, Corillo. Él es Dímelo Flow. Pero papi, ¿qué es la que? Estoy ahí papi, ¿todo bien? Papi, que la representación te hice. ¿Ah? Dije todo lo que tú me mandaste en el papel que yo diera. Primero que todo, te quiero llevar para Panamá. Papi, nunca he ido a Panamá de caballo. Mira, la próxima. Y hablamos bien similares, bro. Tengamos algo. Te voy a decir una cosita. Sí, pero te quiero llevar a Panamá. La próxima entrevista, el próximo podcast que hagamos, lo vamos a hacer en mi casa en Panamá. Yo te voy a viajar para allá y hacemos un... En la casita pequeña esa que tú me dijiste que está... Sí, algo así que tiene que tener. Jodía, jodía. Jodía, jodía, sin techo. Pero le ponemos una escarpa arriba. Si nosotros estamos acostumbrados a eso, ¿no? Claro que sí. De ahí venimos, caballo. Mira, papi, cómo tú estás. Todo bien, gracias a Dios, bro. Súper contento con lo del disco. Bueno, sé que este es tu primer disco. Always Dream. Always Dream. ¿Por qué se lo pusiste en inglés, no en español, puñeta? Para tipos como yo que no saben inglés, se lo pasamos. Es que lo que pasa... Always Dream. Ok, lo practiqué. Lo que pasa es que soñar siempre no suena... ¿Me entiendes? Piquetú. No suena Always Dream. Pero Always Dream se escucha también fresongo. ¿Cómo es el en español? Soñar siempre. Soñar siempre. Always Dream. Siempre sueña. Sí, se escucha bien, pendejo. Charro. Siempre sueña. Lo nuevo de Deep Lo Flow. Siempre sueña. Con un mañana. Es una mierda sinosa. Parece un disco balada. Te voy a un intro así. Sí, sí. Es una canción incluso de Luis Miguel, ¿verdad? De una canción vieja. Bueno, nada. Que yo soy mayor que tú y pues nada. Tiro canciones viejas aquí. Sí. Se dejó, se me choteó mi edad y es complicado aquí. Pero sí, este... Este es tu primer disco. Tu primer bebé. ¿Qué tanto añoraste este momento de tu disco? Wow. Y yo creciendo, la verdad, Molu. Be my flow. Flow la discoteca. Blin Blin. MVP. Lo rompe discoteca. Todos esos varios artists que hacían, ¿me entiendes? Y mi sueño siempre fue... Primero mi sueño era ser DJ. ¿Me entiendes? Siempre. Era ser DJ en las discotecas. O sea, antes de yo soñarse el DJ, quería jugar Vázquez. Yo quería jugar Vázquez. Quería ser tal en la NBA. Tuve un accidente de carro. Long story short. Dejé jugar Vázquez por el accidente. Me quedó el fémur. Y soñé... Soñé... Por eso le puse al disco Always Dream. Porque yo siempre soñé hacer un disco como Always Dream. Y no lo veía posible, pero también lo veía un poco complicado. Y yo veía que nadie más lo hizo. Desde el tiempo ese, nadie más ha hecho un disco de varios dólares. Y yo como panameño, no ser de la isla, no ser puertorriqueño, es más difícil. ¿Me entiendes? Porque la gente dice, este loco Andes salió. Y sí estamos unidos de Panamá a Puerto Rico. Siempre lo hemos estado unidos. Unidos, pero nunca había un artista como le pasó a Sech. Que antes, después de General Lee, ¿me entiendes? Desde el General no había un artista que realmente rompiera en PR y en el mundo. En PR y en el mundo. De música urbana. De música urbana. Si vamos con los artistas... Hablo del reggaetón, de música urbana. ¿Qué pasa? Te digo lo de Sech porque no había uno. Y él llegó y abrió las puertas para lo que era Panamá. Siempre había uno que pegaba una canción, dos que pegaba otra canción. Muchos ganaron muchos premios, como fue Flex. Flex, pero fueron una canción, dos canciones. Nunca llegó a acaparar ese público completamente. Flex fue un one hit wonder. Lo podemos catalogar como un one hit wonder. A mí... Mundialmente. Porque te quiero hubo... Porque te quiero. Yo creo que mundialmente sí. Esa. Sí, esa pregunta. Sí, esa pregunta. No, por lo menos yo no... Bueno, yo no tengo el conocimiento, así que te pregunto. El conocimiento que yo tengo de una canción. One hit wonder. Pero... Pero lo hizo. Pero lo hizo, lo hizo, lo hizo. Pero es difícil el género. Tú sabes que siempre es mantenerse. ¿Me entiendes? Y no... Yo amo mi cultura, amo los artistas de mi país. Y quisiera que se dieran a conocer más. Ok, te pregunto. Es bien interesante lo que dices. Porque tienes razón. Yo arranqué diciendo que Panamá y Puerto Rico siempre han estado unidos. Pero sí, tienes razón. Del general a Sech. Ahí hubo un montón... Un gap cabrón. Un gap cabrón de años. Si hay un montón de artistas de música urbana que han salido y que sí seguramente despegan, pero ninguno como Sech. Estamos claros en eso. Yo, esa es mi opinión. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Mi opinión, pero yo creo que está muy bien claro. No, no, pero es que yo te lo puedo decir yo. Y tú le puedes preguntar a cualquier persona. ¿Tú sabes quién es Sech? Y le puedes decir cuatro cantantes de música urbana de Panamá. Oye, con el respeto que se merecen. Es el respeto total. Es un respeto total, pero no los van a reconocer. Y eso no es malo. Yo siempre veo... Cuando yo empecé en esto, que alguien me presentaba. Mira, él es molusco. Y la persona decía, ¿quién? A molusco. Posiblemente alguien se sienta mal. Ah, coño, no me reconoció. Yo lo veía como una oportunidad de crecimiento. A mí me pasó mucho empezando demasiado y todavía me pasa. Dímelo, Flo. ¿Quién es ese? Pero eso te motiva a trabajar más. Ok, la gente todavía no sabe quién soy. Voy a darle más duro, ¿me entiendes? Y yo creo que eso es lo que pasa. Y tiene que haber una unión entre los artistas. Ok, vamos a... Te doy un ejemplo. Aquí puede haber fulano y fulano en el género. Aquí en PR, en otros países y tú ves que ellos cantan juntos siempre. Pase lo que pase. ¿Me entiendes? Hay guerra en un año y el otro año están cantando juntos. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Por eso es bien importante tú, estás de tercero, tratar de qué posturas tú tomas con esa guerra. Porque me ha pasado. A veces hay guerra, uno toma una postura, esos panas se reconcilian y tú quedas... Y tú quedas en el medio así, ¿ves? Sí. ¿Qué hice? Es parte del huevo de nosotros y tenemos... Tú como molusco y yo como dímelo, Flo, tenemos que saber estudiar esa parte de... Ya, no me voy a meter aquí porque ellos se reconcilian, quedó mal yo. ¿Quién fue el primer puertorriqueño que creyó en ti? Justin Quiles. Justin Quiles. Yo era DJ de él. Tú eras tu DJ. ¿Cómo él da contigo? ¿Cómo él da contigo? Él da conmigo en una discoteca en Tampa. Yo estoy tocando en Tampa, se llama Green Iguana. Yo estoy di-jokeando él. No había mesas en el VIP. Solo pusieron al lado del DJ. Papi, Justin conmigo toda la noche. Ay, ¿qué tú haces? Yo trabajo aquí, trabajo en Orlando, trabajo en Ocala. Y me dice, tú estás trabajando con alguien, ¿no? Vente conmigo, pues. Y nos hicimos pana después de ahí. Bien pana nos muerimos. ¿Porque él fue en la discoteca donde tú... No, yo estaba tocando de DJ. ¿Y le gustó tu flow? Le gustó el flow como yo tocaba. No, no lo tocaba él, tocaba la música. No, no, pero siempre tocaba... No, no, no. No lo estabas sometiendo a él ahí. No, no, no. O sea, que él escuchó lo que tú estabas haciendo en la disco. En la disco y me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres trabajar conmigo? Vente de tour conmigo. Y él estaba, yo creo que acababa de sacar el orgullo. Y esta noche. Que mucha gente piensa que Quiles es colombiano. ¿Entiendes? Pero Quiles es de aquí. De perreo. Pero criaba ya en Orlando. Sí. Se fue mi chomaquito ya adolescente. Se fue por Orlando y allá pues se terminó de coser. Como nosotros decimos. Muy bien. Justin Kille. Pero que dicho, chévere. Justin Kille te puede dar el break y toda la cosa. Pero ¿cuál fue la diligencia que tú hiciste? Ok. Trata de narrármelo. Porque cuando tú entras a tu disco, Always Dream, estamos hablando de colaboraciones con J Balvin, con Sech, obviamente Justin Killez, Nio García, Eladio Carrión, Sion, Arcángel, Bray, We Sing, Dalex, Manuel Turizo, Yandel, María Becerra, Piso 21, Bosa, bueno, Isaac. Bueno, hay un montón de colaboraciones. ¿Cómo, dímelo, Flow, de una discoteca llega obviamente a Justin Killez, lo acabas de contar, pero ¿cómo tú logras crear esto? O sea, el enlace con los demás artistas, ¿cómo se fue formando esto? Te voy a dar un breve, la breve historia. Mira, llego con Justin y empezamos a viajar al mundo. Ya yo trabajaba en las discotecas, o yo veía a los artistas. O sea, ya yo grababa Panita, hace tiempo estaba G. Álvarez, Jory, ellos llegaban a la discoteca a cantar. Conocí a un, me voy con Justin de gira. Antes de eso, ya yo grababa Los Chamaquitos en casa, en los estudios, pero era de hobby, ¿me entiendes? Y para hacerme un par de pesitos también, porque como sabía grabar, los grababa y le cobraba 150 por grabarle las canciones. Y yo tenía un chapaquito con quien trabajaba. Llego a eso. Me voy un día, me voy de gira con él cuando estamos yendo de gira a Europa. Yo le estoy grabando todos los temas, le estoy haciendo los arrangements. Y digo, espérate, si yo se acertó a esto. No tenía ni computadora para, tenía la computadora de DJ. Pero yo digo, yo se acertó a esto, ¿por qué yo no mismo compro? Y veía que hice las cosas y todo el mundo sacaba las canciones. Él me pautaba ya, pero grabándolo, sin producir. Claro, sin hacerle música, simplemente grabándolo. Estaba grabándolo, ajá. Entonces yo decía, si yo se acertó a esto, voy a... Un día ya vivíamos juntos en Miami. Nos mudamos de Orlando y yo vivía en Ocala. Nos mudamos de Miami y yo empiezo a... Yo digo, bueno, me compré la computadora porque... Y empecé a hacer un ritmo. Le enseño el ritmo. ¿A quién? A Justin. El otro cuarto y yo, mira, mira acá. Y era el primero. Mira cómo pasó, gracias a Dios. Después de todos los cantazos que cogí antes, ¿me entiendes? Te estoy dando la breve historia. Ah, vamos. Él escucha el ritmo y se están montando en el ritmo. Le saca algo, lo graba en el teléfono. Le gustó. Lo llama Farro. Lo llama Farro. Y le dice, mira, llega que vamos a... Tú sabes que Justin escribe un par de cosas a los artistas. Y se me dice, llega, vamos. Y me voy con él. Me voy con Justin. Y cuando llegamos a Ande Farro, Farro le gustó el tema y grabó en el ritmo. Wow. En tu primer ritmo. En mi primer ritmo. O sea, Farro que grabó en tu primer ritmo. Ajá. Tú nunca habías hecho un ritmo. Sí había hecho, pero... Praticado, pero... Praticado, pero... No lo había tomado en serio. Y tu primer ritmo serio... Bueno, tú entendías que era serio. Me imagino que tú escuchabas ese ritmo hoy. No escuchabas una mierda. Yo no quería decirlo así. No me sentía con la licencia. Pero ya tú lo dijiste. Pero sí. O sea... No más seguro que tú escuchas ese ritmo y tú dices, mano, yo quisiera hacer ese ritmo de nuevo con este tema. Pero está bien. Así es la evolución. ¿Y qué tú crees? ¿Que a Farro le gustó de verdad o simplemente lo hizo por hacerlo? No, porque él no sabía. Él no sabía. Farro me había visto con Justin por ahí, pero él no sabía. Sin cara de acuerdo. Justin llegó y monté esto ahora con Flo, ¿qué hizo? Y tiró en el tema. Y él montó en el tema, lo grabó él. Anteriormente de eso... ¿Cuál tema era? ¿Ah? ¿Cuál tema era ese? Mira, el tema lo íbamos a usar ahora en Gangalí. Imagínate, eso fue hace años. Ese tema nunca salió. Nunca salió. Pero Farruko tiró. Tiró. Tú sabes una de las cosas que... Tú sabes por qué a Farruko siempre le va a ir bien. Porque Farruko está cabrón. Ese cabrón toda la vida ha bregado full con los demás artistas. Siempre, siempre. Toda la vida. Incluso él se tiró tiros en las piernas contra su propia carrera por grabar con artistas. Y sacaba a veces tres, cuatro canciones a la vez. Cinco. Cinco. Porque simplemente ya tenía los compromisos con otros artistas. Y siempre tuvo el favor del público y toda la cosa. Por eso él cometió muchos errores y él los contó aquí conmigo. Pero al final del día... El corazón de él es la otra cosa. Cabrón. O sea, siempre ha creído en los artistos jóvenes. Te voy a dar un ejemplo, Molo. Espíritu Guerrero con Cafú. Headside. El que él suelta en mi disco. Ya le había hecho la transición a lo que Farruko es hoy en día. No es una diferente persona, pero musicalmente ya él no canta. Sí, la letra que tienen, suelta, que la hiciste con Raúl Alejandro María Becerra. Farru. Farru. Y la letra de Espíritu Guerrero, que está en el disco con Cafú. Espíritu Guerrero es un tema que hicimos para Gangalí. El video se perdió y nunca salió el tema. Yo lo llamo y le digo, Farru, ¿qué vas a hacer con el tema? Porque ese tema era de él. Nosotros fuimos a Panamá, grabamos un video con Cafú, toda la vuelta. Y le digo, Farru, voy a sacar el disco. Y quiero un intro, más o menos. Quiero un tema que represente con Cafú. Y él me dice, dale, cógelo. Yo llamo, pido los realices, hablo con Farru, hablo con Frank, disquera. Nunca un problema con Farru. Farru me dio uno de los primeros temas a mí también. Cuando yo salí, como artista, productor. ¿Cuál fue tu primer tema que explotó? El favor. Que está Nicky Jan. Como artista, Nicky Jan, Lunai. Está Sech, Sayun. Wow. El favor. Yo creo que fue el tema que los cantaban en los conciertos. La gente los cantaba. Todos los artistas los empezaron a cantar en sus conciertos. Sayun también me dio la oportunidad, Sayun y Lena, en el principio con Justin. Sayun fue parte de todo lo que pasó en mi carrera también. Ahorita me dijiste algo bien, Clive. A mí es bien importante que me lo cuentes. Porque a mí me gusta que los artistas cuenten lo jodido que la pasaron. Porque cuando nos vamos a las redes sociales siempre tenemos una... La red social está llena de falsas realidades. Riqueza falsa, belleza artificial. Mierda, las redes sociales es mierda. Riqueza falsa porque sé de los perados que están en sus hijos de puta. No todos. No, pero es la real, es la real. Y no estoy hablando de los artistas de música humana, sino influencers y eso. Ok, pero en redes sociales, en el overón en general. Pero a mí me gusta de repente escuchar historias siempre de artistas que me digan, papi, cuando yo estaba en malas de verdad. Ahorita me contaste que te estoy resumiendo mi vida aquí en esto. Antes del descojón que tenía, literalmente, antes de ser Dímelo Flow, el DJ de Justin Kille y de que Farruko tirara en un tema tuyo y de que Sayun y Lennox también te apoyara y de Nicky Jam y todas las cosas. Pero, ¿qué tan jodida realmente fue tu vida antes de llegar? ¿Qué te lleva también a Estados Unidos? Porque también veo que te crías en Estados Unidos o por lo menos pasas parte de tu vida en Estados Unidos. Mi mamá se casó con... Mi papá falleció a los tres años yo tenía de cáncer en la sangre. Yo me crié con mis abuelos y mi mamá. Mi mamá después se casó, nos mudamos a Estados Unidos a los cinco o seis años. Tengo tres hermanos, una hermana y dos hermanitos. Y bien, yo digo que la pasé difícil, gracias a yo tuve todo para vivir, ¿me entiendes? La pasé difícil en cuestión porque yo era una persona muy independiente. Me fui a los 17, no porque tenía que irme, no porque no había dónde quedarme, sino que era muy independiente y quería lo mío. Me fui a trabajar, empecé a hacer los parisitos. Y te cuento que después que me mudé solo, llevo a Miami. Después de lo que pasé en la discoteca, me conoce Justin, te cuesta una historia. Que estoy en Miami. Yo ya termino, escucha, ya termino de ser el DJ de Justin, pero estoy en el proceso. Justin se va de gira. Yo le digo, Justin, ya yo no puedo ir contigo porque quiero hacer esto. Y él me entiende, el sol se va de gira. Y ese puesto es de transición, no es para morir ahí. No, ¿me entiendes? Ese puesto tiene que crecer. Y yo tenía aspiraciones y sueños. Y él me entendió y yo estoy diciendo, no, tranquilo, quédate. Me quedo en casa, papi. Voy a comer con una gallita. Aquí le decimos, un culito, un culito. Y cuando estoy en la cena, voy a pagar y la tarjeta no pasa. Decline. Decline. Cuando yo voy a ver, me sacaron. Un sabroso decline. Me sacaron el carro y me sacaron el seguro. Tuve que llamar a un pana, me mandó un celsazo. Y eso pasó hace como cinco años, ¿me entiendes? No mucho. Me mandó un celsazo, pasó la tarjeta. Voy a casa, no tengo ni un peso. Ni jeba tampoco, me imagino que se quedó. No, pero sí pagué. Sí pagué. Porque no podíamos ir para ningún lado después de ahí. Ni jeba tampoco, porque se quedó. No, Blue. Llego a casa. Al otro, no tengo para comer nada. Y yo no soy de pedir. La viaja, gente, para mí no me... Yo siempre he tenido lo mío, gracias a Dios. He trabajado por lo mío y me da pena. Eso da pena, ¿me entiendes? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué te gastaste sin dinero? Me quedé sin dinero, no tenía. Salió lo del carro. Me prestaron para pagar la cuenta de la comida. Ese, yo pensaba... O sea, tenías un atraso en el carro, te lo cobraron. De todo, todo. Tenías todo atrasado y te lo cobraron. Todo atrasado del carro y el seguro. Eso me sacaron los dos meses. No tengo nada. Automáticamente de tu cuenta. De mi cuenta automáticamente. Y tú no lo sabías y ya tenías, me imagino, un sobregiro o simplemente la cuenta en cero. En cero, sobregiro, en cero. 150 sobregiro de la cuenta. ¿Mil o 150 dólares? No, 150 dólares. Ah, sí, sí, un sobregiro. Igual, 150 no tengo un peso. Dos pesos de sobregiro, es que no hay dinero ahí. Le debes al banco. Llego a casa y no hay nada. No hay nada en la nevera. No tengo para comer. Esto es una historia que yo se lo di al flaco el otro día. Justin está en el cuarto. Tiene su mesita en el cuarto de él. Nosotros nos respetamos, papi. Yo, ese es mi hermano. Yo abro y tiene como 20 pesos ahí. Ah, porque ustedes vivían juntos. Vivíamos juntos. Ok. En el mismo apartamento. Nice. Cuarto de él, cuarto de yo. Cosa cabrona esta. Saco lo, abro. Yo nunca me metí al cuarto de él. Siempre lo he llamado y que para una tenis o algo. Ey, voy para tu cuarto. Pero a mí me daba pena. Yo no podía, ¿me entiendes? Me metí 20 pesos. Me voy, compro un saco de arroz, pollito. Yo sé cocinar o algo. Ahora el regulo es, Justin llega mañana. ¿Dónde yo consigo esos 20 pesos? Para ponérselo para atrás. Para que él no se dé cuenta que yo me metí al cuarto. Y que estoy pelado. Y estoy pelado. ¿Tú no le querías decir a Justin que estoy pelado? ¿Te daba vergüenza? Sí, me daba vergüenza. ¿Me entiendes? Y él siempre me ayudaba, pero nunca. Lo que le doy el respeto a Justin es porque él nunca me, él tenía chavo. ¿Me entiendes? Y ya él estaba en su carrera, pero él tenía dinero. Pero nunca él me dio todo. Sino que él trabaja y, ¿me entiendes? Y búscate lo tuyo. Y yo lo respeto mucho por eso porque eso es lo que yo creo que, que también si, imagínense, si yo llego a Miami y me dan todos tenis, esto y esto y lo otro, tenis, carros, pico. Y eso me enseñó mucho a mí a ganarme lo que es y a trabajar por lo mío. O sea que estamos en un género. Y ahorita te digo esto porque esta historia está bien cabronada que me acabas de contar, pero para mí es bien importante porque estamos en un género que lo siguen muchos jóvenes, muchos chamaquitos. Y los chamaquitos, muchos de ellos quieren cantar más que porque tengan el talento o porque aman la música, es por los resultados finales que te llevan el dinero. Entonces, el problema de trabajar por dinero es que realmente, pues no, o no, no practicamos o no. No saben. No saben en dónde se están metiendo. Y no está mal, no está mal que entiendan que en esta industria o en cualquier otra hay que joderse. Y el problema que tenemos es que de repente un chamaquito lleva un año o dos y piensan, ya están tirando las frases típicas estas que a mí me encabronan, que sí puede existir. Pero no puede ser todo el mundo, ah, me están metiendo el pie. Todo es, cuando tú no tienes éxito es que me están metiendo el fucking pie. No puede ser que no tienes talento, hermano mío. Una, no puede ser realmente que todavía no te toca. No puede ser que todavía te tienes que seguir metiendo un estudio y practicar, practicar, practicar hasta llegar al sonido que es. Mola, me tomo 15 años, bro, 15, yo tengo 33. ¿Cuánto te tomó para llegar? Casi 15 años, 15. Repite ese número. 15. 15. ¿Cuánto? 15. Ok. Y un chamaco que lleva 30, ya media hora el cabrón. Media hora el cabrón lleva un estudio. Llevas media hora y te dice, me metieron el pie, papi. La gente de género está cabrón. Me mire, cabrón, llevas media hora y cantas mal con cojones. Va a empezar por ahí. Hay que empezar también a ser honesto. Es que también yo lo veo mucho. Mira, ah, que no, que fulano no quiere grabar conmigo. Los grandes no me quieren dar la oportunidad. Capuña. Eso yo odio que digan, que fulano no quiere grabar conmigo. Pero gánatelo. Mete un tema bien cabrón solo y te van a llamar para hacer el remix. Pero mete el tema tú solo. No te vayas a agarrar por otro. Está bien, algunos sí graban. Pero mete el tema tú solo primero. Claro. Y después ellos te van a llamar y mete otro solo. Para que tú veas. O prende el canto. Prende, como ustedes dicen, el canto donde tú vives. Sí. Haz tu fan base. Haz tu fan base para cuando venga uno de afuera y diga, mira, fulano está pegado. Hay que estudiarlo. Voy a grabar con él. A mí me parece, estoy 100% de acuerdo con eso. Yo creo que pretendemos, y la gente tiene que entender que cada escalón es bien importante. Porque cuando tú brincas del escalón número uno al cinco, de repente van a pasar cosas en el escalón seis. Que no vas a saber cómo bregarlas porque lo que tenías que bregar en el seis, brincaste es el tres. Que aquí estaba lo que tenías que hacer, lo brincaste, cabrón. Uno aprende mucho. Uno aprende mucho en el proceso. Y yo creo que es como dice Arcángel. Hay algunos que no tienen el proceso. Hay algunos que sí se les da de una vez. Pero siempre es como tú dices, pasar el proceso. Como la arte que tú tienes ahí al frente de cuando yo entré a tu estudio. Tú tienes un proceso. Un proceso. Y hay muchos que no tienen ese proceso. Y gracias a Dios se le dio. ¿Me entiendes? Se le dio de la manera que se le dio. Pero es rico pasar el proceso. Porque tú tienes que contar. ¿Me entiendes? Tú tienes que decirle a la gente lo que tú pasaste una historia así. Yo creo que muchos pasan por eso. Por ahí, chamaquitos que llegan al estudio. Ah, graba esto. Se pegó. Suerte. ¿Tú vives en Panamá? No, yo en Miami. En Miami. Y en Panamá también. Los dos. Ok, pero obviamente, antes de comenzar, no vivías en Panamá. No tenías casa en Panamá ni nada por el estilo. Y me imagino que cada sueño de cada artista o cada productor es poder tener una casita en su país. Y me imagino que fue, ¿cuándo fue ese momento que dijiste, mano? Yo quiero tener algo en Panamá porque esto es mi tierra. Te lo digo, te lo explico. Eso es tu historia escabornada. Estoy bien puesto para ti, papi, con las preguntas. Bien ready, papi. Estoy bien ready, cabrón. Yo estoy en Panamá y me coge la pandemia. Estoy rentando un Airbnb, ¿verdad? Y estoy bregando unas cosas de unos contratos y unas cosas que, boom. Me llegan unos chavos. Ya yo tenía mi platita. Y me llega algo del contrato. Ey, te van a dar tanto porque yo saqué, buf. Y ahí mismito saqué el apartamento. No, ni mire lo que me entró. Di el pronto. Hice el deal. No tenía crédito en Panamá porque mi dinero no está allá, es de acá. Eso no me iban a dar. Ellos me dicen, tienes que pagar la mitad de lo que cuesta esto. Para poder yo dártelo y financiártelo así. Y dice, pagué. Hice el deal mismo con el dueño del apartamento. Y ya, gracias a Dios, ahora, este año, lo terminé de pagar. ¿Los saldos? Lo saldo ya. ¿En cuándo tú saldaste ese apartamento? En tres años porque ese era el deal que hice con él. Yo todavía tengo como 27 metodillas. Qué valgo. Ah, no, pero eso es lo más inteligente que cualquier persona puede hacer. No solo cantando. Es tratar de saldarla del techo de uno. Que es donde es lo más seguro que tú debes tener. Tierras, bro. Tierra. Si yo le voy a dar el consejo de uno, esto, lo de prendas, los carros. Eso no sirve. Cómprate propiedades. Para poder uno tener lo suyo y ya propiedades. Llegar a Panamá. Cuéntame. Llegar a Panamá. Obviamente tú te fuiste muy joven de Panamá. Pero tú. Yo fui a los 12. Sí, pero eres un niño ahí. Eres un niño. Eres un adolescente. Y rumbo a la adolescente. Estaba ya ahí. Pero ya nos estábamos robando la porno de papi y todo eso. Sí. Casqueta limpia. ¿Cómo se dice casqueta en Panamá? O sea, pajita. Paja, una paja. Una paja. Una paja. Sí, coño. Tenemos cosas bien similares, ¿verdad? Una pajita. Pero no tienes un término que viene de Panamá de pajita. No, es paja. Paja. Una paja. ¿No se dice casqueta ya? No. Acá se dice casqueta. Paja. Me voy a raspar una casqueta. Me voy a hacer una paja. Una paja. Una paja. Una paja. Sí, pues terminó. Porque no suena. Aguérdate, para ese tiempo no teníamos de celular. No había... ¿Con qué tú te llegaste a masturbar? Una porno de papi, de un VHS, cuando se iban de casa. ¿Con el bollo bien pelú? No. Sí, ella tenía así la porno viejo oscuro. Oscuro, vintage. Yo veía HBO que salía de... Que nada más enseñaban las tetas. Sí, que era un sexo bien malo. Porque no se veía la penetración. Era en Cinemax. Cinemax. En Cinemax. No se veía la penetración. Se veía como el swing nada más. El swing y las tetas de la tiba. Tú sumías a las 12. Era a las 12. O sea, que está cabrón. Tú planificas tu casqueta para las 12 de la noche. Entonces, claro, vamos a la paja para las 12 de la noche. Sí, ¿por qué? Para ver una... Porque si no, la misma porno es siempre de tu papá. La misma porno. No, porque él tenía mal. Tenía... ¡Ah, este chupo! ¿Qué paz descanse tu viejo? Muy bien. No, ese era mi papá que me crió. ¡Ah, otro! Y decía... Oye, este cabrón me está hablando de... ¡No se murió el papá de los dos años! ¡No se murió! Yo ya lo veo. Tremenda herencia que le dejó. Le dejó la herencia y el manor le comió pa' jiarse. Sí, porque yo... Este cabrón me está viendo y dice... El papá le dejó las porno. Oye, el papá se murió a los dos años. Pero le dejó las casquetas set. Lo que pasa es que ese es mi papá que me crió de los cinco años. Ahora, bueno, bueno. Qué bueno que me aclaraste. Y dice, ya no está, cabrón. Es el cabrón, pero nada. Le dejó las casquetas planillas. ¿Eh? ¿Cómo llegamos a las casquetas? Yo no. De las casas a las casquetas. Por eso son algunas conversaciones. Que tú estás hablando una cosa y llegamos. Sí. ¿Y cómo llegamos aquí? Porque te iba a hacer una pregunta y hablarte de... Ah, ah, ok. Porque llegué a los doce años. Realmente, cuando vuelves a Panamá por fin, ¿cómo fue ese feeling de poder tener un apartamento en tu tierra, en tu país, después de todo lo que pasaste, que te tuviste que ir, obviamente, por las razones, porque tu mamá se casó con una persona que se fueron para Estados Unidos, que es tu papá de crianza. Ajá. Este, eh... ¿Cómo se sintió ese momento? Fue un proceso bien cabrón porque yo llegaba a Panamá. Oye, tú estás bastante americanizado. Sí, estaba bien americanizado, pero también fue un proceso cool porque yo llegaba a Panamá y era... Ah, una foto. Por acá. Llegaba a Panamá de nuevo. Ah, dos, tres fotos por acá. Llegaba a Panamá de nuevo. Ah, pasó el proceso, brother. Y ahora, gracias a Dios, la gente en Panamá me quiere mucho y yo creo que hay un respeto y hay un... Hay un... La gente en Panamá, ¿sabes? Cuando es igual que PR, si gana Tito, si hace alguien, ¿me entiendes? Ya uno, el panameño siempre es muy... ¿Cómo te digo? Apoya. Apoya demasiado lo que es el talento y para nosotros lo que es Sech, yo... Y creo que ahora podemos decir que Bosa, que son los que estamos representando el país... Bosa es duro. ...afuera, creo que es una parte muy importante para mí. Yo la sentí, o sea, que me hace fotos en su país, que te quieras en tu país, tú sales en tu país a ese flow y... Eso se siente cabrón porque es tu país, no es como todos estos otros lados. Es en Panamá y la gente a veces no pensaba que yo era panameño porque no era de allá, no vivía allá. La mamá de mi hija es puertorriqueña, entonces el acento se me mezcla. La gente es como que él... Flow no de Panamá. Y ahí cuando yo hice mi entrevista, la gente ya se dio cuenta que yo sí era de Panamá, me vio más en Panamá porque tenía mi apartamento allá. Ahora sí me... Tú sabes. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Tú sabes que Sech obviamente contó la historia conmigo hace... Yo creo que más de un año en una entrevista que le hice en el estadio Ambifor, acá en PR. Este... Y obviamente cuenta la historia a tú, la de él, cuando tenía que quedar en el estudio a dormir, la película, todo lo que pasó. Este... Que incluso le recomiendo a la gente que busque esa entrevista de Sech y cuando la vean soy yo, con 147 libras más. Este... Que mucha gente estuvo cabrona. Incluso vamos a poner un cantito de esa entrevista. Miren esto. Cabrón, ¿qué es ver tu CD? Por... ¿Sabes? Volar. Ok, vamos a preguntarte. Esto no importa, como quieras estar cabrón, pero... La canción que tenía dentro de ese CD, ¿qué tal? Se pegó. Se pegó. Se pegó. ¿Qué canción era? ¿En Panamá? Sí, se llama El Cabre de tu Pollo. Sí. Se pegó. ¿Y mucho? Mucho. Fue la canción de Carnavales, tiempo después, pero fue la canción. Pueden buscar en su totalidad esa entrevista. Queda increíble con Sech. Obviamente deja a Sech un poco tímido. Él sigue siendo un poco tímido, pero está más suelto. La historia de Sech está bien cabrona. Y él la cuenta completa ahí. Cuando le das para atrás al tiempo y luego te ves viendo a Sech en el coliseo de Puerto Rico llenando tres sold out. Para mí, ese día fue muy especial. Demasiado especial porque nosotros nos conocimos en un casino y en internet. Y el primer día que nos vimos, el gordo tiene un hambre demasiado. Este chamaquito es algo muy diferente. Y él siempre se vio siendo alguien grande. Y para él tener su foto al lado, yo creo que se la pusieron al lado de Rubén Blay, ¿verdad? Ajá, en el coliseo. En el coliseo. En el coliseo, cada vez que alguien se presenta, en los pasillos donde están los camerinos, están todas las fotos de toda la gente que se ha presentado en el coliseo de Puerto Rico. Y la de Sech están juntamente al lado de la de Rubén Blay. Incluso él lo puso en un post. Y lo que pasa es que el coliseo de Puerto Rico es algo, un logro para un puertorriqueño, ¿verdad? Y un logro para cualquier otra persona del mundo. Y para que Sech venga, llene tres. Tres, no uno. Te lo juro. No es que uno no creía, pero cuando decimos vamos a hacer un choli, yo, vamos a hacer choli. Yo creo que puedes llenar, yo lo llena uno. Pero cuando nosotros vimos el día así, ah, soldados ya. Estábamos en mi casa en Panamá. Estábamos todo el corillo de él, el mío. Uno. Dos. Y él dice que vamos a hacer tercero. Yo, ah, ya vamos. Y le dice, y ser los tres. Y llenos total. La gente gritando. Lo más importante es que la gente estaba viviéndose. No fueron, porque era Sech, nada más. Fueron para cantar las canciones. Y yo me viví los momentos por cada canción que nosotros hicimos juntos, ¿me entiendes? Y yo decía, wow, logro. Y le di gracias a Dios por, por, por todo lo que hizo por nosotros. No, la realidad es que eso fue un weekend increíble. Incluso yo tengo el momento aquí cuando es llena la primera. Nosotros estábamos transmitiendo en vivo con Sech. Ah, en ese momento. Aquí para el canal. Duro. Quiero documentar esto de no. Quiero documentarlo. Quiero que lo vean. Están ahí en el live, lo que están en la página, lo que lo van a ver después, gracias. Y vamos para encima, en verdad, bro, ya seguí dando lo mejor de mí. Gracias, mil, mil besos. Antes de irte, en 25 minutos, anuncia, no, Molu, sold out la primera función, caballo. sold out la primera función de Sech. Dios mío. En 25 minutos. De aquí llamo a Omi, para ver qué es lo que va a pasar. Nos vemos en la segunda. Sold out. Realmente es un contenido. Nosotros estábamos transmitiendo, yo veía su rostro. Bueno, lo acaban de ver su rostro cuando decían, mira Sech, bendita la función, en nada. No lo puedo creer, no lo puedo creer. No, es que nosotros no lo creíamos ninguno. Era posible, porque uno, yo siempre vivo mi vida diciendo que no hay, no, no hay nada que no puedas hacer que tú quieras hacer. Pero así, diablo, es como que, lo hiciste. Para mí, una de las cosas más importantes de un productor, es que, tenga su esencia, que cuando yo escucho un beat, yo diga, este es fulano, ahí es que, yo creo que el productor marca su identidad. Tiny lo tiene. Hay muchos que lo tienen. Este, y tú lo tienes. Yo sé cuando hay un bajo descabronando mi radio. Las baterías. Las baterías. Hay una batería descabronando mi salud. Yo, papi, este es el dinero flow. ¿Cómo, cómo se logra, si hay algún tipo de receta? Porque yo no sé si la hay. ¿Cómo se logra, tener su propio sonido dentro de un género, que es bien repetitivo? Porque, el reggaetón, ¿el reggaetón? Pero, cómo tú logras mantener, o sea, tener tu propia esencia, dentro de un género, que suena, bien similar, casi todos los temas. Lo que pasa es que, yo me he quedado en la discoteca. No paré de ir yo, que en las discos. Y mi sonido, viene de eso, porque, yo sé, mi sonido viene de la discoteca. Y yo no paré, de estar en la discoteca. Llego, chau, todavía, toco el lift, los hueves en Miami. Y, ¿qué pasa? Yo sé lo que la gente quiere, porque yo estoy en la discoteca. Yo sé cómo tú vas a reaccionar, con la próxima canción, que yo voy a poner. Y sé que, en esa parte, ok, yo tengo que hacer una canción, vamos a suponer, hay 10 temas pegados, de esos 10 temas, hay una racha de eso. Entonces, yo me enfoco, ok, hay que entrar así, hay que terminar así, las baterías tienen que pegar así, para poder que la gente, y mi sonido viene de la disco, de, de, de yoquear, de ser DJ. Yo estoy sordo, cuando tú, tú trabajas en el estudio conmigo, tú le puedes preguntar a cualquier artista. DIY, también lo mismo, es duro, súbelo, súbelo, súbelo. Para mí, ese es mi sonido, en la discoteca, que el otro día, cuando, cuando estábamos trabajando el disco de Yankee, Yankee me dice, Flow, si tú no vas a tocar mi tema en la discoteca, no me hagas un tema. Él me lo dijo 10 veces en la misma palabra, cuando estábamos trabajando los temas de DIY. ¿Cuáles temas trabajaste de Yankee? Problemas, cuál más, la ola, para siempre, pero hicimos como 15, 20 temas. Campeón también, campeón, campeón, también se la trabajé con Slow, y los, los, los muchachos que trabajan conmigo. Oye, te uno está en el day to day, tú estás en el day to day, cuando uno está todos los días trabajando, a veces, yo hasta la misma pregunta se la hago a todo el mundo, porque es que se nos olvida, se nos olvida de dónde, no de dónde venimos, sino, estamos todos los días trabajando que se nos dice, diablo, mano, no recuerda, pero de repente, cuando tú estás en un estudio trabajando con todos los artistas que tú trabajas, pero específicamente ahora mismo tú puedes decir que tú dentro de tu resumen, tú tienes temas con Daddy Yankee, y temas del último disco de Daddy Yankee, de su retiro. De su retiro. ¿Cómo, cómo, te haces sentir esa mierda? Primero que bien, obviamente la respuesta es obvia, pero, 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 te digo, aparte de eso, Molo, lo que me hizo sentir más cabrón, como dicen ustedes, fue cuando yo vi la entrevista contigo, y Yankee habló también del equipo de trabajo, de mí, del equipo de trabajo, como hicimos el disco, que somos unos locos cuerdos, porque, porque, ¿qué pasa? Yo no voy al estudio y me siento contigo así, no, yo quiero una vibra, a kikiar, a reírnos, y que, y que hablemos para que salga un tema y una vibra ahí de lo que estamos haciendo, y a mí, permiso, aparte de lo que, lo que yo sentí y los logros con Yankee, mi mayor logro fue la entrevista contigo, cuando él habló también de, y cómo la pasó, y cómo, cómo fluyó, y la vibra que tuvo conmigo, y el equipo de trabajo mío para, para el disco de él. O sea, que tu mayor logro quedaría Yankee, hay identificado ese momento, y que lo haya marcado en la entrevista que hizo conmigo. Exacto, él se lo llevó, porque está bien que yo, que yo trabaje con Yankee, ya le hice un tema a Yankee, ¿verdad? Pero Yankee vino aquí, y habló contigo, y se recordó, de los momentos que nosotros pasamos, haciendo el disco de él. Hay gente que se olvida, hay títicas que se olvidan, de su equipo de trabajo. Hay gente que sí se olvida, pero, ¿me entiendes? Por eso te digo que es un logro, porque él se acordó, de lo que nosotros hicimos. O sea, como no se va a acordar, si realmente tú, ¿cuántos temas tienes del, o sea, que tú, está a tu mano, ahí en el disco de Legendary? Son como cuatro, cuatro, cuatro. Brutal. Cuatro temas, pero hicimos como veinte, veinte temas, por ahí. Sí, tengo entendido que Dariankee, me dicen que tiene como sesenta temas, que todavía no ha sacado. Sesenta, pues sí. Un día aburrido, y dices, suelta esa mierda ahí. Ojalá. ¡Gy! Cada vez que saca un tema de Dariankee, que está Dime los Flows, que realmente te va a la segura. Ahí no va a decline ya, ya no va a decline. Ya el culo está safe. Hace publicidad. ¿Con qué artista te falta trabajar, que quisieras trabajar? Don o mal. ¿Con Don? Don. Me falta Don. Don. En el estudio no he trabajado nada con Don. Siegues con el Rimmick, con Romeo, pero así en el estudio con Romero tampoco no Don y Romeo con Don Omar y Romeo Don Omar y Romeo pues le quedarías con Don Omar Don Omar te llama mañana y te dice mira papi escuché la entrevista con Molo este vamos a meter en el estudio con lo que quieras algo vamos a quiquear y esto y lo otro obviamente me imagino que en el momento que estés ahí sale otra cosa pero así pensándolo luego que sonido tú le harías a Don Omar para montar algo yo lo llevaría a la esencia de Dale Don Dale pero con el flow de ahora yo creo que ese Don Omar hace falta en el género si 100% la voz de Don la intensidad de él en las canciones es otra cosa ¿no existe alguien como Don Omar que no hay más en el género? no no ni cerca no todos tienen todas artistas tienen suficiencia pero Don es Don y siempre va a seguir siendo Don ¿tú crees que existe alguien como Don en el género? no, no Don Omar es el único por eso Don tiene su esencia su tono de voz su flow Don Omar tiene lo que tú tienes en tus manos a la hora de producir una canción tiene identidad propia exacto hizo un poco lo que tiene identidad propia eso es algo muy importante que acabas de decir la artista tiene lo primero que la artista tiene que buscar cuando es un estudio no es hacer una canción es encontrarse es encontrarse porque si no va a sonar como todos encuentra tu tu identidad propia en el estudio búscate encuéntrate porque uno no se encuentra en un mes dos meses te puede tomar cinco años para que tú te encuentres cuando tú vas al estudio y le dices ese es fulano ya tú tienes un flow y la gente sabe ok ese es el pana por tu voz no que te confundan con otro está bien a veces cuando estás empezando pero cuando te encuentras es cuando tú sabes es que ya tú tienes el power a veces yo pienso que Don Omar no sabe la sed que su fanbase tiene de él porque de repente lo veo que arrancó duro con la canción con Residente después le metió la canción con Neo García que rompió en la puta madre después hizo un par de cositas más este y dejó todo el mundo así como en Espera en Hogarth pero que tú opinas de eso porque a veces yo siento que ellos tienen tanto tiempo haciendo música y es como que lo hacen por hobby tú crees yo no sé yo me pregunto a veces yo no puedo especular porque yo no sé ni su finanza yo no sé ni que él quiere con su vida no sé nadie sabe yo me digo por eso me hago esa pregunta yo mismo yo wow bro que será que nosotros llegamos a esa edad que ya tú te sientas aquí voy a hacer uno bueno debe ser o sea él es de mi generación o sea Don Omar es de mi generación cuarentón pero yo tengo un hambre cabrona de seguir creciendo yo no sé si es su misma hambre al final del día él debe estar cómodo y debe estar montando un ataque cabrón o sea no hay duda de eso pero hay veces que digo me metería más puñeta rompe agarra vamos agarra cabrón vamos tú tienes gente ahí con cojones por eso somos nosotros hay que ver qué él siente cómo se siente y qué él quiere claro por eso te digo que tú no sabes si él te ha tirado yo no quiero pues Molusco cágate en tu madre se acabó Flor no me jodas no voy a trabajar contigo no hay para tu estudio y con Romeo ¿qué harías? wow ella y yo un Flor así ella y yo con Don ese tema rompió en la puta madre todavía la gente lo pone y todas las nuevas generaciones que no habían nacido cuando ese tema salió ¿qué año es ese tema? ella y yo ese tema es 2006 por ahí diáblo 2005 ya me decís y la pegamos 2006 ella y yo 2005 2006 2006 2006 2008 2007 2007 estamos cerca ella tiene 15 años hermano hay gente que tenía 2 o 3 años que no sabía que ese tema se lo escuchan ahora tienen 3 los 15 años escucha los chamaquitos ahora no saben tú le pones un tema de Sayunileno desde el 2006 le pones un tema a Wissi Andeli se quedan ¿qué? ¿so qué es? ¿me entiendes? no, no, no estamos en otra han pasado 15 años 15 a 20 años estamos viejos no mentiras no esa es la verdad somos viejetes yo le digo viejetes para mí se me dio ahora si yo estoy nuevo yo no sé tú sí a mí también se me dio ahora recuerda que para mí esto es un resurgir porque yo vengo yo llevo años con cojones en la radio y de repente me meto a YouTube me empezó a ir muy bien y digo yo siento nuevo llevo dos años y pico nada más yo soy un talento nuevo para mucha gente que realmente nunca me había conocido definitivo respetuosamente yo te conocí hace un año dos años ¿me entiendes? yo soy un talento nuevo para ti tú no sabes mi background no sé tu background pero te voy a estudiar porque me gusta estudiar las personas que uno si yo soy fan tuyo yo quiero saber sí, sí, sí no, pero vamos para atrás porque hay unas cosas muy negras hay muchas cosas negras la época de Ari Yan que me dijo mamabicho en Instagram la época que Coscuyola se metió en la emisora a darme que quería darme cuando Tempo se metió en la emisora que quería cruzarme también que quería meterme este te puedo contarle mil quinientos de treinta y dos problemas con un montón de artistas que hoy yo entrevisto Arcángel me quería matar papi no yo te puedo contar pero la quiero estudiar yo la voy a estudiar estudiala busca vayan a search Arcángel le quiere dar a la molu vayan no los problemas búsquenlo hay gente en YouTube que hizo videos de esto ¿qué pasó? pon controversia molusco en Google controversias molusco de Puerto Rico en Google y se acabó esa es la que hay yo si tú sabes que en la noche yo siempre pongo un espien o algo para dormir oye esta noche voy a estudiar la molu las controles la molu te querían matar de ver me estoy asustando casquetas gerutos paja de todo mira papi ven acá sé que tuviste una situación similar a la que tuvo la canción safara de Bad Bunny con Joey Randiña en Offlow con un tema que el tema de suelta o sea que muchas veces muchas veces uno se envuelve este y con esta locura y esta canción me encanta esta canción de suelta con Rao María Becerra Farru tú tú ahí obviamente pero tuve una pista de una canción vieja de la década de los 90 yo me acuerdo que yo yo la escuchaba cuando era chamaco yo crecí con esa canción y pasó algo similar o sea lo que pasa fue que la pista fue nueva hicimos un ritmo nuevo pero el artista que es Mr. Vegas él estaba en la canción soy yo llamaron y yo quiero tanto si no no sale y obvio uno tiene que dar lo mismo que pasó allá pero yo si tuve la oportunidad de cacharlo antes que saliera ok que no no pasó lo de safara que después o sea pero cogiste un porcientito por lo menos si yo si si algo chévere algo que va para dividir y saldar apartamento muchachos cuando llega se fue mi chispa y eso que fue en pandemia así que que duro que duro que duro tú sabes que siempre ha ocurrido esta madre de donde viene el género en estos días ha ocurrido también que es lo del dembow este don miguelo se puso en un live a discutir con el doctor Nastra de que el dembow no es un género que el dembow no es dominicano el otro dijo que sí para aquí y para allá obviamente también en una entrevista que yo hice con mafio amigo productor también ha dicho que el dembow no es un género él lo dijo que es un ritmo y toda la cosa recientemente también el chombo dio una explicación de que el dembow también es un ritmo y explicó de donde viene la palabra y de donde viene el término dembow este y pasa lo mismo con el reggaetón en Puerto Rico que toda la vida toda la vida cada tres años sale el maldito tema no que vino de Panamá que Panamá lo tiró a los otros y para allá hay una cadena ¿cuál es tu pensar de todas estas polémicas de que si el dembow yo no he visto un solo con la salsa yo nunca he visto realmente un género que la gente que jodan tanto decían de vino wow como jodemos y que posca para aquí posca para allá obviamente genera views por eso también se hace y antes en el momento de la salsa no existía YouTube que seguramente si hubiera existido YouTube yo creo que hubieran por ahí no que yo hice esto la coca la inventé yo el güiro soy yo papi cabrón la coca es mía seguramente caballo seguramente que tú opinas de todo este revolucion siempre entre países género ritmo bro lo que tienen que hacer de este mundo es unirse y olvidarse de donde vino ya está aquí ya están los americanos poniendo reggaetón en una radio ya están los americanos buscando tú no te acuerdas antes que grabar con nosotros que grabar con un 50 Cent para nosotros era wow pues si Ander grabó con 50 Cent que si el otro grabó con esto ahora ellos están buscando para nosotros para nosotros grabar con ellos me entiendes lo que te estoy diciendo ahora nosotros tenemos que estar con el olvido hasta donde vino ya lo hicimos ya es un sonido mundial no ahora los latinos nada más escuchamos reggaetón ya se pone en todos lados en todos lados en la radio americana suena paponi suena farruco suena molusco hasta tu nombre lo tienen que decir por la igualdad en las canciones me entiendes de lo que te estoy diciendo entonces lo que tenemos que hacer olvídate de la polémica de donde vino para que que vas a ganar con donde vino te van a dar un premio por decir que el reggaetón lo hicieron en Perú lo hicieron en Panamá o en Chile o en Ecuador para que quien cual es el el premio que te dan por decir empezó aquí si el tipo que lo inventó el que lo haya inventado el dembo el que haya inventado el reggaetón le dirían ok yo te voy a dar 7 millones de pesos 10 millones de pesos porque tu fuiste el que lo hiciste y vas a coger regalías de todas las canciones que se hicieron entonces pelea pero si eso no te beneficia buscate el peso hazte una canción de reggaetón o un dembo y un dembo y rompe la puta madre y rompe la duro mira ahorita estábamos hablando de tenis tu eres coleccionista de tenis brutal y tengo una una tienda en Panamá de tenis de Rizel y todo yo tengo que confesar algo yo no soy una puñeta de tenis le voy a explicar obviamente como estoy ahora en el mundo de youtube y todas las cosas tengo que hacer entrevistas pues hermano me compro tenis porque pues entonces de repente cuando me pongo tenis que son cool que son cool tenis cara cabrón porque en verdad son cara cabrón en verdad yo decía diablo esto bien caro cabrón que mierda pero es parte de la esencia y de repente me encuentro y me dice hablo molu las cachaste es la grasa y yo si papi las caché por si me metí papi si hubiera la clase cola que me doy no se muerdan pero me las consiguen pero papá yo si esa es dura si papi si y yo no se ni cual es la puñeta yo no se cual es este modelo por ejemplo por lo menos yo te digo soy fanático de las tenis pero no soy fiebru a mi me gusta tenerla para usarla a mí también yo a veces te digo esa es una yorlan no me es el número por eso me gusta tengo cuatro es una yorlan no se cual es el número pero una yorlan cabrón que número es esa la 6 la yorlan 6 pero yo papi molu papi cachaste la yorlan 6 que duro si papi las caché mañana sale las 12 te la dieron papi cabrón cachaste que esa hay 10 diablo que difícil es esa no nunca tienen 10 me avisa quien te la consiguió una venda bien cabrona pero tu tu también vendes tenis es una tienda en panamá que se llama ruba de tenis de tenis y yo creo que voy a hacer una aquí en puerto rico ah que palo tenis ropita la tienes tu línea no no es una ropa risel una tienda risel ok 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 de esas que la revende la vende es cara con cojones exacto es una tienda risel vas a estar en los premios de juventud vas a estar en el fombra roja premiación los premios de juventud están aquí en puerto rico en el coliseo de puerto rico un montón de estrellas que van a estar este desfilando por el fombra roja van a estar esta noche especial que es una noche que se le hace un homenaje a la música en general cada premiación que eres invitado me imagino que representa el logro cabrón y acordarte de cuando estaba robándole 20 pesos robándole 20 pesos no se lo robé no se lo pediste pero se lo devolví se lo devolví muy bien si se lo robé porque no he estado y no le pedí permiso se lo robé pero se lo puse para atrás fue un robo es un robo devuelto es como un préstamo es un préstamo sin ser aprobado sin ser aprobado exactamente un préstamo sin ser aprobado si un préstamo sin ser aprobado si como te sientes con otra premiación más en tus costillas gracias a dios de verdad me siento bien 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 contento dándole gracias a dios por todo lo que tengo y por todo lo que voy a seguir trabajando y salud lo más importante hablamos de eso antes salud es lo más importante y de verdad cumpla sus sueños todo el mundo tiene que seguir para adelante nunca digan que te digan que no para mí siempre es muy importante seguir y suena pussy esto me entiende pero es la real tú tienes que cumplir tus sueños y que nadie te diga que no si suena clichoso pero es la verdad es la real es la verdad suena clichoso porque hay que repetirlo todo el tiempo y es como un mismo libreto yo me iba a quitar antes de que se me diera yo me iba a quitar de la música sino que ir para allá a buscar otra oportunidad porque no se me estaba dando los 200 pesos cada vez que los 150 de la discoteca no me daban y ya yo tenía a mi hija tenía que buscarla de alguna manera y gracias a dios de mamá morigua papi que eso es todos los meses donde está donde está donde está la pensión negro o va preso caballo y borí en Nueva York y borí en Nueva York sabroso sabroso que es lo próximo Edimelo Flow quiero hacer un quiero hacer un sangre nueva quiero hacer quiero agarrar los chamaquitos nuevos y a ver si 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 los los que están posicionados ahora grabar con con cada uno que le guste yo voy a hacer los temas con los chamaquitos primero voy a hacer los temas con los chamaquitos y después se los voy a presentar a los artistas que están posicionados y a ver si si se motivan y si no se motivan también los voy a igual los saco con los chamaquitos quiero darle la oportunidad que el mundo oiga talentos nuevos que duro que duro papi gracias siempre es bueno conversar contigo seguimos voy a mandar un par de tenis me despedí la entrevista no me voy a parar me estoy acomodando quiero ver quiero quería ver los 400 que tiene en el pie son 400 no sé ni cuánto vale por ahí tres y pico tres y medio estas me las regalaron estas me las regalaron las caché regalas regalas las caché regalas las caché regalas esa es la que hay dimelo flow puñeta Panamá y te prometo la próxima entrevista va a ser en Panamá te voy a llevar yo muy bien ahora dime donde voy a comer después de aquí algo te dio yo ah no papi te voy a hacer un par de lugares recuerda que yo no como mucho pero donde yo iría si tuviera el estómago entero yo soy Moluco de la calle de San Juan Puerto Rico para el mundo saludo al Corillo Panamá que están viendo este podcast y obviamente al resto del mundo Colombia República Dominicana Perú El Salvador bueno todo aquí obviamente aquí en PR Estados Unidos gracias por siempre seguirnos acá en YouTube síguenos aquí en este canal y suscríbete puñeta ahí que vamos rumbo a los 2 millones de suscriptores chequeamos coro que no cual a la calle la calle la calle de la calle Gracias.